Hola a todos. Hoy vamos a hablar del Rimmel Maybelline Lash Sensational Sky High. Este producto se ha convertido en un favorito gracias a su fórmula innovadora y su espectacular efecto en las pestañas. Su cepillo Flex Tower llega a cada pestaña, incluso las más pequeñas y difíciles de alcanzar, proporcionando una cobertura completa y uniforme. La fórmula está enriquecida con extracto de bambú y fibras, lo que ayuda a alargar y fortalecer las pestañas, sin apelmazarlas ni dejarlas pesadas. Además, es lavable, lo que facilita su eliminación al final del día, sin necesidad de frotar en exceso. El resultado son unas pestañas increíblemente largas, definidas y con un volumen envidiable. Ideal para cualquier look, desde natural hasta dramático. Si buscas un Rimmel que realmente haga la diferencia, el Maybelline Lash Sensational Sky High es una excelente elección. No olvides suscribirte para más reseñas y darle like si te gustó el video. Hasta la próxima.